Buenas tardes equipo y audiencia de Claro Directo. Espero que en estas rimas estén lo correcto porque se me hace tarde hablar de lo propuesto en cuanto a mí sinceramente se me hace mal gesto. Ya empezaron los sueños de los aspiracionistas que al presidente le siguen las pistas y que con nuestros impuestos proponen las listas porque en la sucesión presidencial quieren ser finalistas. Estas personas no tienen escrúpulos morales porque gobernando juntaron dinero a raudales y se dicen que son profesionales cuando saquearon al pueblo y al estado y lo dejaron muchos males. Nos dejaron suspirando por las utopías que están planteando porque con sueños de grandeza argumentando y me pregunto hasta cuándo seguiremos aguantando. Las personas frívolas no se comprometen con la realidad porque no son sólidas ni sustanciales a decir verdad. En el transcurso del su periodo se corrompen no importa su edad y los más afectados somos el pueblo con su calamidad. Me gustaría seguir con las rimas de Claro Directo pero me despido de ustedes y del equipo de Roberto pensando en las consecuencias del que se ha propuesto y que sea del agrado de México y siempre siempre sea muy correcto. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!